Dicen, ¿todos lo tienen amén? Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Dexaya, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y así como los profetas a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo a Felipe, ven y ven. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael respondió Jesús y le dijo antes, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel respondió Jesús y le dijo porque te dije te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que estas verás y le dijo de cierto te digo de cierto os digo de aquí adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que sube y desciende sobre el hijo del hombre gloria sea como el Padre aleluya 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 oh glorificado eres poderoso eres mi Dios mi alma te alaba Señor así como Natanael podemos decir que somos algunos de nosotros llegamos al conocimiento de Dios amén que Natanael era una persona que llegó y realmente estaba en duda si era o no era Jesús vemos las expresiones que dice en el capítulo cuarenta y seis en el versículo cuarenta y seis cuando Natanael le dice de Nazaret puede salir algo de bueno más Felipe le dijo ven y ven pero las palabras más adelante que Jesús le hace a Natanael en el capítulo cuarenta y ocho cuando Jesús le dice a Natanael antes que Felipe te llenara te llamara yo te vi debajo de la higuera aleluya así muchas veces nosotros antes de llegar a los caminos de Dios pensábamos si era o no era el verdadero si era o no era Jesús pero ya Jesús nos conocía desde antes ya Jesús conocía nuestros corazones ahora solo lo que tenemos que hacer es abrir nuestros corazones para que él entre así como Natanael pudo responder en la última frase de este capítulo respondió Natanael y le dijo Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel así mismo en esa misma comunión con esta palabra vamos a comenzar este servicio para la honra y la gloria de nuestro Dios poderoso eres mi Dios mi alma te alaba y te bendice Padre Rey de Reyes y Señor de Señores Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella tú mi Dios que mereces toda pleitesía toda alabanza mi Dios a ti sea el poder y la gloria por los siglos de los siglos Padre te bendimos mi Dios amado que tomes control oh Cristo de la gloria de este servicio que va a ser para tu honra y tu gloria mi Dios amado que tu Espíritu Santo mi Dios amado tome control de cada rincón de este Señor amado lugar y sea el mismo mi Dios amado tomando control de nuestras mentes de nuestros corazones mi Dios amado tomando control de nuestros labios mi Dios amado para que ese avance sea grata para ti mi Dios amado como perfume oloroso delante de tu presencia mi Dios amado te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús mi Dios amado te pedimos a ti mismo Padre amado que aceleres los pasos de los hermanos que están en camino Señor amado para que también ellos puedan gozarse de este privilegio mi Dios amado de poder estar aquí en tu santa casa de oración mi Dios amado porque que maravilloso y que buenos están los hermanos juntos en armonía mi Dios amado de la gloria mi alma mi alma te alabe y te bendice Señor amado desde ya Señor amado te pedimos también que tomes control y dominio de los aires toda cosa negativa toda cosa mala Señor amado sea puesta sea desde ya Señor amado atada y reprimida en el nombre poderoso de Jesús de Jesús a ver